¿Puedo hacer unas declaraciones sobre cómo ha venido hoy el...? Están en un suelo extranjero, pero me ha ido bien, muy bien. ¿Qué está buscando? No le voy a decir porque no quiero que les cueste el problema. ¿Están sacando provecho al viaje? Nos ha ido muy bien hoy. La jueza excepcional, pudimos tomar declaración. Muy prolija el problema de la declaración hoy. Los testimonios importantes. Así que, más no les puedo decir. ¿Por qué dicen unos sí y otros no el caso? ¿Qué criterios sigue para elegir esos casos? No, no se eligen. ¿De las querellas, por qué unos toman declaraciones...? Ya han tomado muchas declaraciones en Argentina. Cuéntenos un poco cómo está haciendo eso. No, estamos viniendo a tomar declaración a la gente que está imposibilitada de moverse. De ir al consulado. Y porque acá no tienen consulado tampoco y no se pueden mover. Pero nosotros hemos tomado, por gente que ha ido a Buenos Aires, muchísimo, hemos tomado por consulado y hemos tomado por videoconferencia. Y esto es la gente que es muy mayor y que realmente no puede movilizarse. En total, ¿cuántas declaraciones han sido más o menos? Muchísimas. Más de 100. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde hay que llegar? No, eso se me lo puede preguntar. ¿Le han dado la documentación que necesita también documentación, verdad? No es solo declaraciones. No les voy a decir más nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.